¿Las tienen revisadas? Ya, bien, alega la periodista. Pero es que no me contestabas, Mastro Paco. Me estabas hincando un buche, tenía la boca llena, me neñes. ¿Por qué les parece si los recibimos con un fuerte aplauso Pepe y Mastro Paco? Somos costeros, parriando velas, largando al viento, la romantela, de charrón, vento, riñedo, turronera, con turrón. Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por venir, por pasarse ratito aquí con el grupo Boirán. Por cierto, darle las gracias a ellos por invitarnos a Mastro Paco y a mí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa, Mastro Paco? Para hablar tienes que tocar. Hombre, pero como se estaba alongando, yo no me caigo, me neñes. Bueno, lo dicho, darle las gracias al grupo Boirán por invitarnos a la presentación de su disco. Va a seguir con el peloteo. Mastro Paco, le estoy dando la gracia. Nos invitaron a su presentación. Tú no vas a cobrar. Simple, pues ya está. Mastro Paco, aquí no cobramos. Mastro Paco, me joda. Mastro Paco, aquí no cobramos. Mastro Paco, encima de Simplón, Totorota. ¿Eh? Mastro Paco, mía usted. En serio, no vamos a cobrar. Mastro Paco, ya le estoy advirtiendo que no. Ya se cagó el perro en las papas. Ya está, vamos a dejarlo así, Mastro Paco. Mastro Paco, ¿qué es eso que se está moviendo ahí? Nada, querido. ¿Cómo que nada, Mastro Paco? Yo vi algo moviéndose ahí. Tete quieto, que el calvo se quede con todo. Mastro Paco, ya. Mastro Paco, ¿qué es eso? Nada, mi niño, no seas novelero. Por favor, Mastro Paco. Mastro Paco, no me diga que eso es un loro. No, una gallina disfrazada. Me joda. Mastro Paco, ¿eso es un loro? ¿Se lo sabe para qué pregunta? Mire, le voy a decir una cosa. ¿Se puede saber para qué diablo trajo eso aquí ahora? Vamos a ver, Simplón. A mí me dijo el grupo Boirán, que están buscando un cantante. Y se trajo al loro. Este ni mar canta, que da hasta miedo. Mastro Paco, ya. La apunté en la Academia Aruca, Simplón. ¿No empecemos? Oh, coño. La apunté, llevo un mes cantando en el animal. Oiga, oiga, oiga. Fuerza garganta tiene. Mastro Paco, es que yo no sé ni cómo trazo para abajo, porque yo no lo vi. Vino volando, me neña. Le es autónomo. Va por su cuenta. Por favor. Me dice que le apuntó en Aruca, en la clase de canto. Que sí. No sé qué decirle. Oh, coño. Coco, cántala simplemente para que te oiga. Ro, co, 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 co. Te quedas con la movida, ¿eh? El animal. Ay, co, co. Mastro Paco, de aquí cantas con el grupo Boirán, tú verás. Mastro Paco, ya, por favor. El animal más listo. No empecemos. Lo estoy enseñando a cazar y todo. A cazar. A cazar un loro. Mastro Paco, para cazar, ya están los perros. Lo estoy enseñando a cazar, simplón. ¿Y qué? ¿Y caza mucho? ¿Esto? Mira, fíjate, fíjate. Coco, mira un conejo. Cogelo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahí está el cantando el conejo. Mastro Paco. El lori no está haciendo nada. El lori se hizo para adelante. Usted dijo, mira un conejo, pero no está haciendo más nada. Está cantando el conejo. Esto es como un perro podenco. Mastro Paco. Por favor. Mira, mira, mira. El animal. Tento la movida. Mimi. Háerte para atrás, cuco. Se te bajó de la cintura, mi niño. Por favor. Mastro Paco, ya. Ni más. Conoce que da hasta miedo. Simplón, simplón. ¿Ves? Te conocí al vuelo. Mastro Paco, ya. No empiece, ¿eh? El animal conoce. Te vi una vez y ya sabe. Mastro Paco, ya. Por favor. ¿Usted que trae esto para abajo? Ya, coño. Y lo apunté ahora también. Clase, muchacho. En clase de qué? De matemáticas. ¿Me va a dar la noche con el loro? Que no. Simple. Tete, tranquilo. Que usted se calienta. Y nos cobramos, ¿eh? Mastro Paco. Ya. No toques, coño. Sí, pero vamos a ver. ¿Me trajo esto? ¿Me va a dar la lata toda la noche? Que no. ¿Tú quieres saber lo que sabe de matemáticas? ¿Qué es lo que sabe? La tabla multiplicada. Por favor, Mastro Paco. Oh, coño. A ver, hágame una muestra, a ver. Cuco. Dile a Simpló este cuánto es. Cinco por una. Meneño. Cuatro. Cuatro. ¿Ves cómo el animal no está multiplicado? Cuco. Cinco por una. Cinco. A tu mujer se la cinco. A tu mujer se la cinco. Mastro Paco, por favor. Y esto no se lo enseñe, ¿eh? Por favor, se lo pido, ¿eh? Lo habrá prendido en las interneses. Cuco, no seas más criado. Mastro Paco, por favor. Lo que es el internet. Mastro Paco, ya. Olviste el loro. Ni malito, ¿eh? Ya está bien. Mire, no llevamos ni dos minutos aquí y me está dando como un olor a ron con toda la gente que hay aquí me va a hallar la culpa a mí. Vamos a ver, Mastro Paco. ¿Usted es el más cerca que está de mí? ¿Y cuco qué? Ah, es que el loro también bebe. Qué sé yo. Sabe tantas cosas ni mal. Mastro Paco, por favor. No esté bebiendo más. Yo qué sé. Compórtese un poco, hombre. ¿Usted no se va a cansar de beber? Yo bebo sentado. Por favor. Mejor. Fuerte novelero. Mastro Paco, se lo pido, por favor. No esté bebiendo. Es más, ¿usted cuando bebe así que se carga bastante, por ejemplo, como hoy, ¿usted es de vomitar? No, yo soy de Vodafone. No belero. Por favor, Mastro Paco, le estoy hablando en serio. Tómese las cosas en serio, hombre. Oh, coño. ¿Qué quiere? ¿Cómo que quiero? Que se tomen las cosas en serio. Fuerte guineo. Por favor, se lo pido. Vodafone. Vodafone. Mastro Paco. Mastro Paco, por favor. ¿Qué quieres ahora? Que no vea más cuando venimos a actuar. Ya, coño. Fuerte guineo. ¿Ya está bien ya? Perdón un momento, mi niño. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Mastro Paco, compórtese, hombre. ¿Se lo he podido guardar para otro momento? No guardo dinero, voy a guardar un peo. Mejor. Mastro Paco, ya. ¿Me va a dar la lata toda la noche así? Oh, coño. ¿Qué quiere? ¿Me puede aguantar? Aguántese un poco, hombre. Que tengo la barriga en mi gajada. ¿Y qué tiene ahora con la barriga? Que fui el otro día a hacerme una prueba de la próstata. Ah, fue a mirarse la próstata. Habla abajo, simple. Mastro Paco, son normal que un hombre vaya a mirarse a la próstata. ¿Normal para ti? ¿Qué te gusta que te metan en el depo ahí? A mí no. Mastro Paco, a mí no me gusta eso. Pues cállate, coña. Si no te gusta, te callas. Mastro Paco, que es normal. Otra vez. ¿Y qué tal le fue? Oh, bienísimo. ¿No ves la cara privada que tengo? Hombre, vamos a ver. Algo bueno le sacaría, ¿no? Sí. Oh, las lágrimas eran como yo. Por favor, Mastro Paco. Por favor. Fíjate si tengo suerte o no tengo suerte. Mira que había médicos en esa clínica. Me jodas. Pues me tocó el que tenía los días más grandes. ¿Estás grandes los tenía? Grandes. Eran como mano plátano. Me estoy jodiendo, hombre. No exagere, hombre. No exagero. Mira, el cristiano se me jincordió por ahí para adentro. Pega. Jurga para aquí. Jurga para allá. Jurga para aquí. Jurga para allá. Yeah. Dito sea Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Fíjate si me jurgó o no. ¿Qué hora resulta? Si me acuesto para la derecha, se me sube un riñón. Me acuesto para la izquierda, se me sube un pulmón. Acuéstese boca arriba, se me sube mi mujer. Por favor, Mastropaco. La viejita está fija al fallo. Mastropaco. La viejita al fallo fija. No, no pierde una. Mastropaco. No pierde una. Mastropaco. Concéntrate, cuco, que si no nos cobramos. Mastropaco. Ya. Que nos vamos a cobrar de todas maneras. Hacéme lo pobre, ¿eh? Ya, mire. Le voy a decir una cosa. Para que lo tenga claro. Antes, cuando íbamos bajando, lo vio una señora ahí. Me joda. Escúcheme, que me hizo una pregunta. Mira, te voy a terminar con tal lo que me dijo el médico, coño. Ah, lo que le dijo el médico. Es que no había terminado. Puertas apuraeras, tú. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Que de cintura para abajo estoy como un chiquillo chico. Hombre, menos más, que estás fuerte. ¿Qué va? Me cago todo. Por favor. Yeah. Estoy todo flojo. Será de conmigo, fío. Yo no sé, Mastropaco, pero no abuse por si acaso. Amigo. Mira, y tú sabes que cuando estás bajando para abajo para el médico, me adelantó un tío con un Ferrari. Y me puso los cuernos con los dedos de la mano. Fuerte, simplón. Que le hizo esto, Mastropaco. Eso, simplón. Eso me hizo. Fuertemente, Cato. ¿Y usted qué le hizo? Oh, yo abrí un bolso que tenía al lado. Saqué un bocadillo y se lo enseñé. Je, je, je. Vamos a ver. Lo adelantó un tío con un coche. Le enseña los cuernos. ¿Y usted le enseña un bocadillo? Claro, Totorota. ¿Y eso por qué? Cato, no enseña lo que le pone su mujer. Por favor, Mastropaco. Me joda. Ya. ¿Eh? Vaya un bocadillo. Ya está bien, ya. A mí mi mujer me puso el bocadillo. Ya, ya lo entendí, ya. Ah, por si acaso. Ah, y hablando de mujer, ya estoy viendo ya que me preguntó una señora antes que lo vio. Que si usted era casado a soltero, paso palabras. Mastropaco, paso palabras. Mastropaco, no toques, coña. Toca, toca. Que si es casado a soltero, soy casado. Amigo, ¿qué se casó? ¿Por la iglesia o por los civis? Me casé por gilipollas. Mastropaco, que sí, si me la vuelo no me caso. ¿Qué pasa? ¿A que no le gusta la iglesia? No. Así me lo puedo creer. No me gusta, ¿qué pasa? Y a su mujer tampoco. Mi mujer, si es por ella, está todos los días en misa. Me joda. Ah, entonces su mujer, si está todos los días en misa, ¿su mujer es de bota? No, ella más de zapatillas. Por favor, Mastropaco, que si cree en Dios, que sí, yo en lo que cree ella. Me joda. Concéntrense de lo que le estoy preguntando. Me estoy concentrando, hombre. Ahora, si no cobro, me concentro menos. Mastropaco, por favor. Mire, ¿su mujer, cómo la conoce usted en la pervena, como antiguamente se conocía en las parejas? No. ¿Cómo la conoció? Diciéndole un romance romántico. ¿No lo veía usted con cara de decir romance? Como que no, a simplón. ¿Y qué romance le dijo? Le dije este. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, si viene tu marido y nos pilla, las hostias me las llevo yo. Mastropaco, por favor. ¿Eso es un romance? Ella se quedó como una paparrala. Me joda. Así me lo puedo creer. Se quedó bobita. ¿Y así conoció usted a su mujer? No. Ah, no. Como la conoció. Yo iba por el parque caminando. La vi sentada en un banco, ahí llorando lágrimas vivas. Y enseguida dije yo, esta es para mí. ¿Qué pasa? ¿Que le gusta la mujer que llora? Me chifla una mujer que llora. ¿Y eso por qué, Mastropaco? A ver, Totorota. ¿Tú tienes el refrán que dice, la que no llora, no mama? Mastropaco. Es un refrán. ¿Un refrán? Por favor, Mastropaco. ¿Qué está haciendo Mastropaco? Pasando listo. Mastropaco. Buenas noches. Hola, mi niño. Mira, niña, cosas lindas. ¿Le gustan los niños, Mastropaco? No toques, coño. No toco, pero es que si le gustan los niños. ¿Los niños? Sí. Cuando son chicos te dan ganas de comértelo. Es verdad, Mastropaco. Cuando son grandes te arrepiento de nobertelos conmigo. Por favor. No herejes, hombre. Por favor, Mastropaco, ya. Por favor, se lo pido. Ya está bien, hombre. Está bien. A lo que íbamos. Mire, su mujer que es alta, Mastropaco. Es baja. Rubia. Morena. Joder. Pelo largo. Pelo corto. Coño. No doy una. Y ojo. Tiene dos, como todo mundo. Una a la derecha, otra a la izquierda. Por favor. Eso sí. Tiene unos pechos, muchachos. Como dos cocos. Los tiene grandes. Peludos, coño. Tropaco. Viejita. No habla así de su mujer. Y tú no sabes lo que se le antojó ahora. El que se le antojó, Mastropaco, sacase el carnet. ¿El de conducir? No. El de manipuló alimentos. Fuerte, simplón. Yo qué sé, Mastropaco. El de conducir. Meniño. ¿Y qué? ¿Qué tal? Ah, privado. ¿Sí? Mira, me dijo ayer. Paco, súbete ahí, que te voy a llevar para Las Palmas. A dar una vuelta. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Según me subí, me puse el cinto mío y los dos de atrás. Mejad. No exagere. No exagero. Fuerte mujer va a conducir. ¿Por qué, Mastropaco? Soba como un rayo. Que va rápido. No. Fija contra los árboles. Por favor. Eh. Un artista. De Firga a Jarupca. Tiene todos los árboles limados. Mejad. Todos marcados. Parece que trabaja para el cabildo. Por favor, Mastropaco. Una fiera. Según llegó a Mesa y López, aparcó el coche y me dijo, Paco, Paco, lo dejé muy separado de la acera. Cuando me bajé le dije, ¿de cuál de las dos? Meniño. Por favor. Eh. Lo dejó en el centro de la carretera. Será para no rayar la llanta. Mejad. Te exagero, Mastropaco. Exagero. Fuerte mujer. Mire, le voy a decir una cosa, eh. ¿Qué opina su suegra de que usted habla así de su mujer? Mi suegra no opina. La primera vez que oigo que una suegra no opine del matrimonio de su hija. Y yo la primera vez que oigo que una mujer que esté muerta puede hablar. Disculpe, Mastropaco. No sabía que su suegra había muerto. Pues ya lo sabe. Vale. ¿Qué murió? ¿Estaba mayor ya la señora? No. ¿De qué murió? De catarata. Ah. ¿La operaron? No. La empujaron. Por favor. Ya era hora. Mastropaco. Eso sí es verdad que no. No se le sea mal a nadie. No se le sea mal a nadie. Esa vieja era mala. Mastropaco. Por favor. Eso era un bicho. Mastropaco. Ya. Fíjate si la vieja será mala o no. Es que cuando se murió le pusimos la lápida. Aquí descansa Carmela y en casa descansamos todos. Ya. Por favor, se lo pido. Que era mala, coño. Esa vieja es suceder un bicho. Mastropaco. Ya. ¿Tú sabes qué diferencia había entre mi suegra y un terrorista? ¿Cuál? Mastropaco. Que con el terrorista se puede llegar a un acuerdo. Mastropaco. Ya. No había quien hablara con esa vieja. Por favor. Y fea como el diablo. No empiece. La vieja era fea. Por favor, se lo pido. Fíjate si la vieja era fea o no. Que ella dormía en una cama y el agente de la guardia dormía en otra. Ya. Que sí. Que mi suegra apagaba la luz y venía el coco y la encendía. Mastropaco. Ya. La vieja era fea. Fíjate si la vieja era fea. Beban agua, querido. Beban agua. Está sequito. ¿Usted quiere agua? Yo quiero ron. A mí el agua me hace daño. Mastropaco. Ya. Aunque sea para cegar, caras, hombre. Ya. Mire. Que le iba a decir yo. Que no se esté metiendo con su suegra. Que la vieja era fea como el diablo. Fíjate si esa vieja era fea o no. El año pasado planté un cercano millo. Vinieron las palomas. Se mamaron tornillos. Vale. Que tiene que ver eso, Mastropaco, porque usted ve que su suegra es fea. Mira, Simplón. Este año planté millo otra vez. Le hincé un espantapájaro con la foto de mi suegra. Y no me diga que las palomas no se comieron en el millo. Ja. No solo no se comieron en el millo, sino que me devolvieron del año pasado. Me joda. Cosa fea. Mastropaco. Feo como el diablo. Ya está vieja, hombre. No se metas más con su suegra. Eso feo. Yo antes día por ahí la veía. Me cagaba todo. Yo antes día no. Yo antes iba. Tú también ibas. No. Que yo iba no. Que se dice iba, no se dice día. Me joda. Qué listo. No salió el calvo. Mastropaco. Una preguntilla. ¿Usted tiene el grado de escolar? ¿Eso qué? ¿Eso da leche? No. Pero sirve para tener un poquito de cultura y saber un poquito más de las cosas, hombre. Me joda. Tú lo tienes. Yo me lo estoy sacando todas las noches en las clases nocturnas. Así me lo puedo creer. Sí, Mastropaco. Con lo totorota que tú eres. Mastropaco. Me lo estoy sacando todas las noches. ¿Usted quiere apuntarse conmigo? Yo, coño. Yo no tengo tiempo. El fútbol pega las ocho. Mastropaco. Por favor. ¿Quiere que le diga un par de cosillas que estoy aprendiendo yo en las clases? ¿Para usted vea todo lo que estoy aprendiendo? A ver. Sorpréndeme. Vaya un bobo. Mastropaco. Mire, por ejemplo. Si yo le digo matemáticas. Si yo le pongo 10 manzanas en una mano. Y otras 10 manzanas en la otra mano. ¿Qué es lo que tiene? Unas manos grandísimas. Mastropaco. No hay mano para tanta manzana. Mastropaco, por favor. Concéntrese. Es fácil. Son cosas de matemáticas. Mira, otra más fácil. Si le digo una multiplicación. Para eso está Cuco aquí. Mastropaco ya. No se esté riendo más de mí con el loro. A tu mujer se la jinko. Mastropaco. Dígale a este hombre que se calle. Hago una sopa con él. Una multiplicación. Más fácil todavía que la de Cuco. Si yo le digo a usted, por ejemplo, dos por uno. La oferta del hipertino. Mastropaco. No. No, Mastropaco. Por favor, concéntrese, hombre. Fuerte, Guiné. Usted me va a volver loco. Mastropaco. Lo voy a apuntar para la noche a las clases nocturnas. Conmigo. Ya, coño. Mire, por ejemplo, el lenguaje. Si yo le digo a usted, yo busco novia, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, querido, porque tú eres muy feo. Por favor, Mastropaco. Pero feo, feo. Ya. Cosas feas. Mastropaco, por favor. Tú y mi suegra hacen buenas parejas. Mastropaco. Ya. Ya. Madre que nos pare. Ahora que vienen los carnavales, te vas a salvar. Te puedes pintar la cara y la gente no te conoce. Ya. Y a lo mejor mejora. Ya, Mastropaco. Mire, por ejemplo, otra, otra. Le voy a decir una frase para que usted me la analice. Y concéntrese, que está súper fácil. Si yo le digo a usted, Susana suspira de placer. ¿Dónde está el sujeto? Encima de Susana. Pin, pan, toma la casito. Mastropaco. No puedo con usted. Por favor, se lo pido. Lo voy a apuntar por las noches a las clases nocturnas conmigo. Ya, coño. Lo voy a apuntar por las noches para que usted aprenda, hombre. Aprenda conmigo. Yo voy todas las noches. Mire, ¿usted sabe quién es César Manrique? ¿Quién es ese fulano? ¿Ves? Ese señor fue un gran pintor y escultor canario, residente de Lanzarote. Bien sabes, querido. Porque voy por las noches a las clases nocturnas. ¿Usted sabe quién fue? Cristóbal Colón. ¿Quién es ese fulano? No sabe. Ese señor fue un gran conquistador y pasó por aquí, por Gran Canaria. No me diga que estuvo en Aruca. No sé, Mastropaco. Hace muchos años. Ya, coño. Mira, ya que fuiste a las clases nocturnas todas las noches y sabes mucho de historia. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Que me quieres poner a prueba? Claro, Totorota. ¿Cómo va todas las noches a las clases nocturnas? Seguro que la sabes. A ver, díganmela a ver. Vamos a ver cómo empiezo esto ya. ¿Tú sabes quién es Juan François? Juan François. Pues mire, me suena. ¿Es pintor Mastropaco? No. No. No pintó. ¿Puede ser escultor Mastropaco? No, creo que no. No caigo quién es Mastropaco. Ve, ¿quién es Juan François? Juan François, Simplón. Es el que se está acostando con tu mujer cuando tú estás en la clase nocturna, Totorota. Mastropaco, por favor, ¿eh? ¿Ya está bien? Sigue estudiando, Simplón. Mastropaco. Sí, coño. Todo lo que está bien no te había dado cuenta. Mastropaco, ya. Por ahí no paso. No empieces a meterse conmigo, con mi mujer. Mastropaco, qué listo sos, coño. Ya está, ya. Es más, si yo voy por la calle y veo a Juan François con mi mujer, no sé ni con qué darle. Dale con los cuernos. Mastropaco. Qué listo, coño. Por favor, ya. Vamos a terminar esta conversación ya. Disculpe. ¿Qué pasó? Las cosas de directo se me quedan muy incendios. Fuerte patata. Mastropaco, ¿qué quiere? Sí. Sí. Sí, sí, está aquí. Se lo paso. Mastropaco. ¿Qué? Para usted. Si es un hombre, no estoy. Es una mujer, Mastropaco. Pásamela. Sí. Hola, Meneña. ¿Qué pasó, Yoculazo? ¿Qué fue? Aquí estoy en el Teatro Aruca. Sí. Nos invitaron al Grupo Boirán. Sí. Preséntame un disco. Aquí me traje a Cusco. Je, je, je. Sí. Sí. En el que termina aquí, voy por tu casa. Sí, Meneña. Sí. No te pintoré. Sí. Ponte la faja que te regalé. Sí. Sí. Te voy a dejar con los ojos blancos mirando para Rocanublo. Sí. Mastropaco, por favor. Cállate tú, Simplón. A ti no es, Meneña. Ah, Simplón. Simplón. Mira, esta Cusco sabe quién es. Sí. No te pintoré. Llego a tu casa, te despacho y me marcha. Sí. Venga, hasta ahora, Meneña. Ven. Bueno, Dios, Dios. No, corta tú. No, corta tú. Corta tú, corta tú. Corto yo y ya está. Tanta bobería. ¿Qué era? ¿Otra amiguita tuya? ¿Qué más? ¿Tu mujer? Bueno, señores. Espero que les haya gustado este ratito. Muchas gracias. Y nada, gracias a Boirán por invitarnos a Mastropaco y a mí. Gracias.